Ay dale duro esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese güiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Baila, Felicia Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachosa y fiestera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos oigan por donde quiera Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero El mensajero de mi nietajero Gracias.